Se encuentra ya la maestra Maestlin Hernández Guzmán para hablarnos acerca del primer festival del niño y la niña del Centro Universitario de la Costa. Maestra, ¿cómo está usted? Muy buen día. Hola, muy buen día. Pues platíquenos acerca de este primer festival del niño y la niña aquí en el Cucosta. ¿Cuándo, dónde, cómo? Diga, este viernes 5 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Se estará celebrando en las canchas deportivas de la Universidad. Justamente sería la inauguración de la tarde de la mañana en la cancha de fútbol, en frente del edificio de toma de decisiones. ¿Quiénes estarían participando dentro? ¿Es solamente para el personal aquí del Cucosta o es abierto? Pues al principio se hizo trabajadores del Centro Universitario una de la tarde en las canchas de fútbol aquí del Centro Universitario de la Costa. Maestra, ¿algo más que usted quiera agregar? Sí, mira, este festival que puedan aprender por medio de las actividades hábitos de higiene que manejen sus emociones la contaminación o así la parte de la flora y la fauna fíjate que las actividades van a estar organizadas principalmente por a los octavos en el Centro de Cultura y Deportes en el Centro Universitario de enfermería de psicología y de biología vamos a tener también adicional visitas al reptilario donde los profesores Pablo y perdón, no lo es el nombre de profesores pero él es el que se encargaría de pues de estas visitas guiadas al reptilario tenemos también la entrega pues de snacks saludables para los niños hidratación y pues al último se les estaría entregando un premio gracias a que nos estuviera apoyando maestra Luis el coordinador de turismo con lo que es el el patrocinio para que esto se llevara a cabo Francisco Gómez que fue el que nos estuvo asesorando y ayudando para dar la continuidad de este evento muy bien entonces la invitación ahí al primer festival del niño y la niña en el Cucosta que se va a llevar a cabo repito el viernes 5 de mayo de 9 a 1 aquí en la cancha de fútbol del Cucosta pues bueno habrá ya como lo dijo la maestra visita al reptilario aprendizaje de hábitos saludables conocimiento del medio ambiente y actividades físicas y mucho más así es pues los invitamos a que participen de este primer festival del niño y la niña del Cucosta muchísimas gracias a la maestra Maestrin Hernández quien es coordinadora de este evento y la niña